Aquí te los detalles de lo que están preparando. Bueno, es para el próximo lunes, 9, en el Salón de los Abuelos, para que no haya susto, como pasó otros años con el tema del clima, todo eso. Así que tenemos invitados chicos de la banda de Santa Eufemia, de Almacio Vélez y Gijena. En realidad lo que queremos hacer es un concierto que la banda central sea la nuestra, ¿no es cierto? Entonces estos chicos se van a ir sumando para hacer algunos temas y la parte, digamos, central, básica del concierto va a estar a cargo de nuestra banda. Los demás son todos invitados, hay directores invitados de la zona, de Perdices, de Dalmacio, entre otros, de Gijena. Y bueno, va a ser en el Club de los Abuelos el lunes a las 20 y 30 horas. Y bueno, vamos a tratar de, de hecho, comenzar temprano por una cuestión de que es un día de trabajo y al día siguiente lo mismo. Así que queremos invitar a toda la localidad, a todos los vecinos, a todas las familias que vayan a ver este espectáculo. De pronto tenemos como novedad que tenemos tres y en parte cuatro cantantes en vivo que son gente de aquí, de nuestra ciudad. Toda gente que se ha ido sumando y hemos estado ensayando con ellos, con música popular. Así que es como una especie de, digamos, ya no es sorpresa, pero es algo un poco distinto porque nosotros con la banda Infanto Juvenil esto no lo hicimos nunca con gente de nuestra ciudad. Así que va a haber algún detalle significativo que sea distinto a otros eventos anteriores. Bien, ¿se puede conocer quiénes son los cantantes que los van a estar acompañando? Mirá, en realidad no sé bien los nombres. Bueno, el muchacho se llama Luis, es una chica Alejandra. Está Brenda Araos también que va a estar cantando con nosotros, entre otros. Julián va a ser una segunda vez, vos, mi nieto, en una de las obras. Así que música de todos los géneros, ¿no? Va a haber tango, música popular de varios géneros, como dije, boleros, este... Bueno, y algo de rock and roll, a mí me gusta el rock and roll. Así que, bueno, para todas las edades, para todos los grupos familiares, pueden invitar a su familia, la entrada es libre, gratuita, en el Salón de los Abuelos, el lunes, a partir de las 20 y 30 horas. Vamos a comenzar medio tempranito, de modo que la gente que al otro día tiene que levantarse a madrugar pueda volver, regresar temprano a su casa. Y bueno, la invitación también para toda la región, ¿por qué no? Tenemos gente de pueblos vecinos que nos visitan trayendo a sus chicos a este evento que es un poco el cierre de las actividades del 2019. Nosotros generalmente lo llamamos el bandazo de General de Esa. Bueno, están todos invitados. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.